Que está ahí, el que va a cobrar este penal Allá está, se está moviendo hacia el costado de la derecha Es gol Del equipo de Inter, lo acaba de empatar Y allá viene Alan haciendo un par de movimientos El disparo Lo está deteniendo el arquero de Inter Ya está Y allá viene el cobro por arriba Gol, lo está ganando Inter Que la van a ir a celebrar así El árbitro está decretando El encuentro se terminó En la tanda penal 5 a 4, Edward El primer tanto se falló Y con ese lograron el título